¿Cómo te llamas, mi hijo? Fernando Prieto. ¿Y dónde tú naciste? Cuba. ¿En qué grado estás? Quinto. ¿Cómo te sientes ahora que se acabaron las clases? Bien. ¿Y tú, mi hijita, cómo tú te llamas? Teresita Bermúdez. ¿Y tú naciste? En Colombia. ¿En qué grado estás? Cuarto. ¿Qué piensas hacer ahora en las vacaciones? Ir a las bichas y jugar. ¿A dónde? Ir a las bichas y jugar. ¿Y tú, mi hijita, cómo tú te llamas? Linda Másado. ¿Cuántos años tú tienes? Sí. ¿Tú eres cubana? Sí. ¿Qué tú piensas hacer ahora en las vacaciones? Ir a la playa. Vamos, ven acá, acércate a mí. ¿Cómo tú te llamas? Riguelto Pérez. ¿Y qué edad tú tienes? 10. ¿Dónde tú naciste? En Cuba. ¿Y cuál es la función que tú realizas aquí en el colegio? ¿Qué es lo que tú haces? Yo, bueno, no digo a los niños que hacen. Cuando viene alguien para cruzar, empujo el botón y lo pongo en las manos, sí. Entonces, ¿tú eres un patrol boy? Sí. ¿Y cómo te sientes ahora que se acabaron las clases? Bien. ¿Y estás contento de ir a las vacaciones? Sí. ¿Qué piensas hacer en las vacaciones? Ir a un campo que juega un pelota y eso. Está bien. Bueno, pues que pases un tiempo muy feliz. ¿Cómo se sienten ahora ustedes? ¡Bien! 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 Gracias.